Y todos los dos nos fuimos a navegar En el momento aquel de felicidad Y atractivo le dañó a esta inmensidad No olvidas yo gritar, quisieras de él No olvidas yo gritar, de toronquilé No olvidas yo gritar, de toronquilé No olvidas, padre, grande a tu perrá No olvidas, papá, salí No olvidas yo gritar, quisieras de él No olvidas yo gritar, de toronquilé No olvidas yo gritar, de toronquilé No olvidas yo gritar, de toronquilé Loquita por loquita, levanten tanto, te vas llegando a ti, loquita verde, pa' que de cuando en cuando veníte a perder, hasta yoquita verde, veníte a tu ayer. Bienvenido alcalde. También saludamos a lo mayor de la primera comisaría carabinero de San Carlos, el comisario Leonardo Fernández. Bienvenido. Desearles que lo pasen muy bien, aquí hay una fiesta que está comenzando. Vamos a cortar la cinta, inaugurar las ramadas, el casino, mañana termina el rodeo y el martes estamos con la famosa tomadura. ¿Ya? Así que el que se crea buen jinete, vamos a un galenoa. Felicidades, alegría, amistad. Todo lo que se goza aquí, en esta linda comuna de San Carlos, y definiendo el recinto de la media luna junto a nuestros guasos, con los cuales compartimos este encuentro y llegamos a acuerdos tremendos de lo que significa la municipalidad y los guasos de San Carlos, que son los dueños de esta media luna y hacen los convenios con nosotros, con los colegios. Así se hacen las cosas. Y también con las escuelas, como estuvimos el día jueves, con ramadas, con cursos culinarios, a todas las gente que venía. Gracias, que debo lo que diga. ¡Viva Chile! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ... tradicional de cinta, inaugurando oficialmente las actividades de Fiestas Patrias, conjuntos folclóricos, concursos de cueca, el palo del cebado, luego regalamos también un cordelito, el último que nos queda para el día de hoy. Todos los días estas actividades, ¿sabes? ¡Aplausos! 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 ¡Vamos Nico, dale, vamos! ¡Vamos, vamos Nico! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! Fuerte, fuerte el aplauso. Se van a entregar ahí al señor alcalde de la comuna, Don Hugo Llebrie. Muestre su cara, Nico. ¡Vamos Nico, ahí al lado del cordero! Felicitaciones, ¿eh? Ahí está el cordelito. Se los entrega personalmente el alcalde de la comuna, Don Hugo, Don ahí Llebrie Afura. ¡Vamos! Se los entrega personalmente el alcalde de la comuna, ¡Vamos! Ya está arriba Danilo ya. Ya. ¡Vamos! 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 Falta poquito. Falta poquito. Falta poquito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 Danilo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte Danilo! Daniel, tú puedes Daniel, vamos Daniel el travieso de la población 11 de septiembre vamos Daniel, vamos Daniel, falta poquito, falta poquito falta poquito, falta poquito, ahí estamos, ya estamos, ya estamos fuerte un aplauso para Daniel de la población 11 de septiembre, le hacemos entrega también de un premio equivalente a los 20 mil pesos se va a remangar, ya sin zapatos vamos, 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 vamos Cristóbal eso Cristóbal, vamos, 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 vamos vamos, vamos, Cristóbal Martínez, candidato a diputado vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos eso, muy bien, muy bien Cristóbal, muy bien falta poquito, falta poquito falta poquito, estamos arriba ya falta poquito, falta poquito vamos, ¿qué dice el público? vamos, vamos vamos, vamos descanse, descanse un poquito Cristóbal falta poquito, falta poquito medio metro, falta medio metro Cristóbal medio metro medio metro nomás Cristóbal Martínez, candidato a diputado está descansando, falta poquito ya solamente unos centímetros estamos por llegar estamos por llegar no perdamos los ganados no perdamos los ganados descansemos un ratito estamos arriba ya estamos arriba ya vamos, vamos, vamos ¿qué pasó Cristóbal? faltó poquito, faltó poquito fuerte aplauso por la intentona bien, 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 bien le vamos a hacer entrega un premio de consuelo también a Cristóbal Martínez felicitaciones por su esfuerzo hace entrega el señor alcalde de la comuna don Hugo Yevrie alguna dama que quiera subir sacar sacar la cara por el sexo débil como dicen al niñito ya ahí está haciendo entrega Cristóbal del regalo al más chiquitito vestido de guaso alguien que me diga cómo se llama Marco ¿de dónde es? Ultra Estación ya vamos, vamos Marco vamos Marco premio equivalente a los 20 mil pesos vamos Marco vamos Marco que se puede mañana recuerde seguimos con el palo en cebado y tenemos corderito de lechón para mañana vamos Marco vamos Marco estamos cerquita ahí ya uy ya falta estamos arriba ahí está ahí está fuerte el aplauso para Marco ahí no más ya ahí no más ahí estamos chiquitas atormentando mi vida dime a ti dime a ti con los recuerdos mi vida de lo que de lo que estás olvidando mi vida quizá te quizá te recuerdo chiste no me diré calla mi vida ni me no chiste mirame con tus ojos ay 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 que me quisiste no me diré calla mi vida ni me no chiste que me quisiste ay si mi vida me vi que miras los caballos ay 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 que me querís que no llore llore mi vida y el otro quiere por la calle van diciendo y mira que los que los queremos los dos y mira que los que los queremos los dos y mira si te 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 Así se quedó negras, dime la décimo la voz Pasado por la calle, dime la décimo la voz Dime la décimo la voz, dime la décimo la voz Paso en tiempo conmigo, y todos hablaremos Hace de chiquitito, mi vida por un ratito Hola, 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 hola